¿Qué tal gente de Pop Lover? Estoy muy contenta de estar aquí el día de hoy porque hoy me acompaña un grupo bastante genial La vocalista ya la conocen, no sé si recuerdan Piquito de Pollo Aquí tenemos a Ivonne Avilés y Arturo que forman parte de Stella Mejor conocido como él ¿Cómo estás? Yo muy bien, muchas gracias por la entrevista por la oportunidad de poder platicar con ustedes y pues un beso a toda la gente que nos está viendo ¿Cómo estás? Todo muy bien, igual agradecido por habernos invitado y un beso a todos los Pop Lover André, que es el tercer integrante de Stella no pudo estar, tenía escuela pero pues ya, pronto volveremos a venir con él Escuela, eso es lo que significa eso A ver, cuéntenme, ¿cómo inició Stella? Estella, uy, bueno André es mi hermano, el que no está aquí, es mi hermanito y hace cuenta que nosotros empezamos con las ganas de hacer un grupo teníamos ganas de cantar, de presentarnos él canta y compone y toca la guitarra y el teclado y es todo lobo y yo también compongo canciones entonces conocimos al Tutu y le dice, oye, ¿sabes qué? tengo unas canciones y pues él tocaba guitarra y todo y yo así como que, ¿me puedes ayudar a armarlas? porque nosotros no sabíamos como que nada y él nos ayudó para la producción y todo y así fue como empezamos a hacer el grupo de Stella ok, entonces las canciones del grupo son composiciones de tuya y de tu hermano ajá, con arreglos musicales del Tutu sí, la mayor parte cuando empezamos el grupo también o sea, empezamos a conocer más gente del medio y un compositor ya establecido nos llamamos Jorge Maya salud él compone canciones para Reiki y para otros artistas entonces nos... le interesó el proyecto y me dijo, oye, tengo unas canciones que les puedan quedar a ustedes y pues sí, agarramos nos ha compuesto canciones para nosotros y de hecho sí las tenemos si se meten a la página de Stella ahí pueden ver una de él que se llama Por Ti muy bonita la canción me la entregó y la produjo con el grupo y quedó padrísimo pero sí, ahí estamos ¿cómo les ha ido? porque me enteré por ahí que le abrieron al concierto acá a Limba en Mexicali sí, la verdad es que, bueno nos han invitado a varios eventos nada más que como nosotros estamos viviendo en San Diego y mi hermano está viviendo en Mexicali a veces es como que difícil juntarnos los tres pero esta vez sí nos dijeron ah, pues este, si le quieren abrir a Calime que no sé qué y pues nosotros encantados obviamente y estuvo muy padre a pesar de que me caí en el escenario pero estuvo muy divertido vi qué video de eso sí hay un video pero no me lo han pasado ¿cuándo te lo hacen? lo voy a subir, lo voy a subir por favor para que se ríen todos oye, pues ya sé que a lo mejor ya esta pregunta no viene al caso pero ¿cuál es la diferencia entre Ivona de Vilas de Pequito de Pollo y Estela? ay, pues bastante bueno, Pequito de Pollo eso fue en el 97 y la verdad pues que tenía 9 años ay, no sé qué encuentras, por favor yo tenía 3 ok este, sí, ya se cuenta que pues eran canciones infantiles eran puras canciones para niños fue ese disco después hice el disco de Dos Mil y Una Papas que ya fue en el 2000 y luego hice otro pero ya era como música grupera o algo así ya sabes, pues tocando todos los terrenos claro, el chiste es comer pero ya la verdad es pero la verdad es que bueno, eso estaba con una disquera entonces cuando yo salí de ahí me regresé a vivir a Mexicali de donde soy ¿de dónde soy? ah y este y ahí fue como que dije bueno, ¿cuál es mi música preferida? ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿qué es lo que a mí me gusta? porque una cosa es lo que la disquera te dice que hagas y lo que tú quieres o sea, pueden ser diferentes cosas entonces cuando pues empecé a conocer más grupos porque yo estaba como que nada más lo que había en México y o sea, lo que también la disquera o el manager me decía tienes que decir que te gusta este grupo y esto y así esa es la verdad pero no, después ya fue como que ah, bueno, me gusta este grupo me gusta esto quisiera hacer algo como por ejemplo me encanta Paramore me encanta Muse me gustan grupos así entonces raros raros no, a mí me encantan y este y pues compartimos los mismos tú, tú y André o sea, los tres son los que sí, ese grupo me encanta entonces pensamos como que hay que hacer música así y también pues las canciones que nosotros escribimos son como de cosas que nos pasan en la vida real bueno, una de las preguntas en Facebook no recuerdo los nombres perdón, pero van a aparecer aquí este, ¿cuáles son las influencias musicales? creo que te preguntan te preguntan a ti pero se las preguntan a los dos ¿influencias musicales? para mí para mí ha sido música europea ha sido Daft Punk que es uno de mis grupos electrónicos favoritos desde todos los tiempos este, si me voy a lo más viejito es Pink Floyd este, influenciado por ellos durante años este, ya si me vengo para, bueno Muse también que es de allá obviamente este, ya si me vengo acá a Latinoamérica este, Cerati obviamente una gran influencia este, pues grupos así de este Michael Jackson fue yo creo que a la primer persona que que dije ah, es mi ídolo de chiquito así tenía estaba muy chiquito este artistas así que si han marcado un este que han dejado una huella en mí y mucho de eso lo pongo en Estela este cuando estoy produciendo las canciones este si vas a encontrar un poquito de funk de este no, pues de varios artistas lo electrónico obviamente todo lo agarro con sonidos de Europa este y básicamente pues ellos han sido los que puedo ahorita decir que han sido mi mayor influencia durante toda mi vida ¿y los tuyos? ¿tú? ya sé RBB RBB claro me encanta eso tú tú eres fan de RBB te quiero decir o sea de hecho todavía ve la novela en Netflix y yo yo también yo ya la vi yo me voy a volver a ver no, pero sí no, obviamente sí nos gustan pero también o sea como te digo Paramount News los grupos que elijo también son como que grupos que nos gustan a todos entonces como que pero por ejemplo sí te puedo decir este o sea de también como me gusta Lady Gaga y que digo así como que ay o sea cuando la he ido a ver sus conciertos es como que veo todo lo que hace de show sus vestuarios son como que cosas que digo ay algún día quiero hacer algo así o sea son cosas que también me gustan mucho también me preguntan en Facebook que ¿cuánto regresas a los escenarios? pues esperamos que sea lo más pronto posible siempre siempre hemos estado con la música pero no hemos tenido todavía conciertos de nosotros o sea sí hemos como que abierto alguno que otro concierto y sí nos hemos presentado como en pues en barecitos y cosas así pero son como que de covers y así tocamos covers y de repente metemos una o dos de nosotros o algo así es así pero pues casi nunca se ha alejado de los escenarios o sea desde que se regresó de México a Mexicali o sea empezamos a trabajar y entramos a bares a tocar y pues ahí fue cuando empezamos a componer y tocamos de nosotros o sea covers que nos pedían a fuerza y también unas cuantas originales y pues así hemos estado aparte siempre cuando nos presentamos en el lugar es como que siempre me reconocen y me piden piquito de pollo ¿me encantas? sabes que tú o sea te cuenta que yo decía como que ah sí y no la cantaba pero ya después que estuvimos presentándonos ya mucho tiempo en un bar nos estaban nos decían y nos decían y nos decían y entonces dijimos no sabes que hay que sacar la versión en rock y la sacamos en rock era un pedacito o sea el verso y el coro y la gente fascinada y otra vez otra y yo así como que es que no o sea pero aparte pues era un bar y andaba pues ya vestida pues no como niña obviamente ya como que con la mini falda y así sexy entonces era como que pues bailaba la coreografía y luego le decía ¿te acuerdas de la coreografía? claro que me acuerdo sí ayer me estuvieron preguntando y yo pues sí claro que me atrasaba era ¿cuántas veces? o sea me presentaba o sea toda la gente me dice entonces me ibas a la escuela es que me presentaba desde no sé miércoles jueves viernes sábado domingo y regresaba a la escuela el lunes entonces todos esos días a la semana tenía presentaciones y a veces era como que lo máximo fueron tres presentaciones en tres diferentes ciudades o sea en la mañana en una parte en la tarde en otra y así en otra ciudad así en la noche súper o sea eran muchísimas presentaciones entonces o sea era repetirlo mil veces ya con esos cerrados ya bailaba así oye ¿y no pretenden ya sacar conversión oficial de poquito de pollo o que conversaciones sobre todo regalías o lo que sea ¿no pueden? pues la verdad no lo tenemos pensado porque no es como que nuestro ¿cómo se dice? pues nuestro no es lo que ah nuestro estilo o sea ya concepto no ni al caso pero pues la gente lo pide y a lo mejor pues a ver bueno ¿cómo se dice? ándale ándale una adaptación así como que ya con nuestro toque a lo mejor se puede hacer pero ya no sería como que de Estela sería como que de mí sola pues porque ellos ni siquiera van a querer bailar conmigo o sea ¿no sé tiene un disco o pueden agregarla como un bonus track? claro costaría más caro ese disco yo creo ahorita no tenemos disco tenemos un EP este que es este unas canciones las hemos estado regalando en nuestra página de Facebook las pueden descargar así totalmente gratis no hay ningún no hay ningún pero ni de nada de eso este y no sé es algo eso el tema de piquito de pollo siempre ha sido que nos han preguntado oye no piensas hacer eso o sea y hay veces que decimos sí hay que queremos desprendernos de eso o sea pero al mismo tiempo sabemos que no se puede pues es es algo muy grande que fue algo que fue muy grande que o sea es imposible que la gente lo olvide entonces a lo mejor en algún momento que nos nos pongamos así medio piratas ya este este podremos hacer algo de eso realmente te gustaría hacerlo si o no a ti te gustaría que lo hiciéramos claro la verdad si yo tenía el pirata de de tu disco ojalá no creo que no no creo que no no tenía el cassette y el disco aunque todavía existían los cassettes íbamos a tener que superarla porque hizo plastilina mosh entonces está así como que pues la de piquito de pollo hicieron remix no fue de piquito fue de otro sencillo hicimos un este dueto pero fue del sencillo del coco así se llama y este pero no o sea si este ya era con toque de ellos pues era un mix estaba muy divertido pero piquito de pollo si lo podríamos hacer o sea ya hay versiones así como pop de piquito de pollo entonces a lo mejor en el disco si lo tenías ella dice que lo tenías no estamos hablando si es cierto no había como tres versiones no aquí estaban tres o cuatro versiones de piquito de pollo claro y eran las últimas o sea es que en los tres años pues no no te acuerdas claro pero de ti tenía como seis si era mi canción favorita ok oye este que diferencia hay entre Estela y Sueño Electro ok Sueño Electro fue un grupo oye si hiciste tu investigación muy bien Sueño Electro mi trabajo era el grupo que hicimos para covers en el en el antro que estábamos tocando pero de ahí dijimos no pues hay que hacer ya o sea con nuestras canciones originales pero ya no nos gustó lo que pasa es que un disco de Belanova así se llama entonces ya dijimos ay no es que se llama igual y entonces no pues hay que cambiar de nombre entonces entonces no nos pusimos a buscar nombres y de ahí salió Estela deja que el tutu te cuente de donde salió ese grupo te cuente híjole Estela salió porque en un momento de esos de que para empezar el nombre ha sido algo súper difícil encontrar para nosotros tres o sea de que a dos le gustaba a uno no y pues obviamente dos contra uno pues tenemos la mayoría o el nombre que sea que hayan escogido entonces ya en uno de esos ya que fue Estela ya fue el último nombre empezamos a a decir ok pues Estela está curando pero yo siempre he sido así como que bien me gusta el cosmos las estrellas todo eso así viajado entonces quería encontrar un nombre así pues porque el enfoque que íbamos a ver que era música electrónica pues iba así como más futurista más así algo diferente entonces se me ocurrió así el nombre Estela pues entonces dijimos ah pues le tenemos que dar un significado porque la gente nos va a preguntar ¿y por qué Estela? entonces pues obviamente la Estela es la huella que deja una estrella fugaz cuando va pasando entonces eso es lo que hicimos adaptar a lo que es y fue Ivonne Avilés porque ella pues fue una estrella de chiquita entonces fue una bueno fue una estrella muy grande entonces al paso del tiempo todavía la gente la recuerda entonces esa fue la huella que dejó Ivonne Avilés o sea dentro de todas las personas entonces esa es la Estela pues entonces en la Estela estamos incluidos yo y su hermano que hermoso que romántico que bello chicos sus redes sociales para que la gente lo siga las vas a poner ahí ¿verdad? claro va a aparecer aquí claro la gente obviamente se haga menos de que tenga 10 años no conoce Ivonne Avilés entonces para que si la recuerdan ahora sí gana su nueva producción ¿qué es Estela? bueno Estela en Facebook estamos como grupo no es cierto no en Twitter en Twitter estamos como grupo Estela y en Facebook estamos como Estela Oficial y mis redes sociales bueno en Facebook me pueden encontrar como Ivonne Avilés Oficial y es que todas las demás son diferentes en Snapchat es el que más me gusta usar en Snapchat estoy como Ivonne.Avilés y Twitter arroba Ivonne Avilés ¿tu canal de YouTube? ¿eh? ¿canal de YouTube? ay mi canal de YouTube obviamente estoy es que está bien difícil pero me pueden encontrar como Ivonne Avilés ahí está mi canal y y está muy divertido porque hago tutoriales covers y de todo lo que te guste definitivamente no saben usar en Snapchat ella les dice como yo no tengo Snapchat ni Twitter ni nada nomás tengo uso Facebook no muchísimas nomás uso este Facebook que estoy como Tutu Santiago y tenemos el canal oficial de Estela para que sepan los que se están viendo todas las redes sociales son manejadas por Ivonne y por mí este entonces nomás el grupo el canal de YouTube no tiene un nombre creo no tiene un nombre es una clave acá súper larga no tiene el URL pero pero si lo ponen en YouTube así Stella S-T-E-L-A y le ponen espacio Ivonne ahí va a salir nuestro sí porque si ponen nada más Stella no aparece ya lo busqué es que salen varias Stella no sé qué pero ya grupo nosotros ponle Stella Ivonne Avilés y va a salir nuestro primera opción exactamente bueno chicos muchísimas gracias por su tiempo por traír con nosotros gracias por la invitación o sea vinieron de San Diego la entrevista con Pop Lovers así de influyentes somos claro no nos importa no ya muchísimas gracias por su tiempo ahí tenemos al contacto claro para cuando salga ficto de pollo rock ok tal vez chicos muchísimas gracias esto fue Pop Lovers punto com en inglés y el tutu es Stella bye gracias besos